¿Qué es Glamping Colombia? Glamping Colombia ofrece alojamiento extraordinario en escenarios increíbles. ¿Y qué es Glamping? Glamping es hacer camping o campamento con glamour. No me gusta mucho el concepto como tal, pero nosotros lo redefinimos como hacer camping o campamento con diseño, comodidad, desconexión y naturaleza. ¿Casa que no te gusta el concepto que estás vendiendo? No, no me gusta la definición de Glamping. De la palabra Glamping. La palabra Glamping es una palabra inglesa que define hacer camping o campamento con glamour. Pero nunca puedes vender algo y decir que no te gusta. Solamente es una sugerencia. Esto está muy bien. Puedes decir que tú lo defines de tal manera, A, B, C, para ti, pero no digas que no te gusta. Ok, te agradezco, gracias, claro que sí. Ok.